Bienvenidos a Análisis Parálisis Hola pefóbicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos al inicio de una sección que tenía un montón, un montón de ganas de hacer. Una sección que decidí hacer en la feria de ESEN al ver tanto compañero, con tantas ganas, tanto desempeño y con tanto por hacer en esto de los juegos de mesa. Por el título de la sección ya sabréis un poco de qué trata. Mi idea en esta sección es ayudar dentro de mis posibilidades a otros autores, editores y en general personas que aman y viven esto de los juegos de mesa de otros países de habla hispana. Lo digo muchas veces, me suelo centrar en el público que me ve desde España, a veces no soy consciente de todo el público que me sigue desde fuera de España, público de habla hispana sobre todo, lo que unía aparte del lenguaje a todas estas personas que conocí de diferentes países eran sus ganas de potenciar, de mejorar, de hacer crecer los juegos de mesa en sus países. Y vuelvo a lo que he dicho antes, a veces se me olvida que hay un gran público fuera de España con ganas de jugar a juegos de mesa, desarrollar juegos de mesa, de hacer crecer los juegos de mesa en sus países. Así que este es mi pequeño granito de arena para todos ellos, para todos vosotros. Y hoy vamos a empezar con este Tierra y Libertad de Saul Sánchez. Bueno, un juego que está actualmente en Kickstarter. Me he tenido que dar mucha prisa con este vídeo porque... Problemas de aduanas, es algo que pasará yo creo a veces en esta sección, ¿no? Cuando me hagáis llegar algún juego. Que muchas veces, bueno, hay que sufrir esto de las aduanas. Y esto en este juego ha pasado, ¿no? Tardó más de lo debido en llegar, encima hubo que pagar aduanas, bueno, este tipo de cosas. El juego nos llega de México, de un autor mexicano. Está, como digo, actualmente en Kickstarter. No lo he podido jugar. Voy a explicar muy por encima algunas cosas del juego. Algunas pinceladas para llamaros la atención y para invitaros a entrar al Kickstarter, a apoyar aquí al compañero. Un juego de 1 a 5 jugadores, 15-50 minutos y, bueno, con una temática que... ¿Quién mejor que un mexicano para hacerla? En el juego, ambientado al inicio del siglo XX, tenemos a Porfirio en el poder y, bueno, un montón de frentes revolucionarios que son los que vamos a encarnar con ganas de cambiar el país, ¿no? El juego tiene bastantes modos de juego. Tiene un modo cooperativo, tiene un modo competitivo en el que uno de los jugadores hace de contrarrevolucionario y tiene incluso un modo de un solo jugador. Así que trae, como veis, una gran cantidad de formas de jugarlo. Y, como digo, os voy a explicar de forma muy superficial las mecánicas básicas del juego, lo básico que trae el juego y luego os invito a que entréis al Kickstarter a verlo y si os gusta apoyarlo. Bueno, aquí tenéis desplegado el juego, el prototipo del juego. Me hace especial ilusión que está hecho de forma muy casera, muy a mano y me gusta mucho el trabajo que tiene. Se agradece un montón que Saúl haya hecho este esfuerzo en mandar este prototipo con miniaturas bastante detalladas que luego enseñaré. Y, bueno, en el juego lo que tenemos que hacer es, en este modo que voy a explicar un poco por encima, que es el cooperativo, conseguir vencer al juego, enfrentarnos contra el propio juego. El juego va a tener cuatro rondas. En la primera ronda tenemos que tener 10 puntos de victoria o más, en la segunda 30 o más, en la tercera 60 o más y en la cuarta llegar a los 100 puntos o pasarlos. En el momento que no cumplamos uno de estos objetivos, hemos perdido, reiniciamos la partida, ahora ya lo jugamos otro día, pero habremos perdido. Así que, entre todos, tenemos que conseguir esos puntos de victoria. El juego tiene mecánicas de colocación de trabajadores, tiene gestión de recursos, tiene también combate, tiene mecánicas cooperativas, como entre los jugadores darnos recursos y ofrecer a los otros jugadores nuestros poderes especiales, porque también tiene facciones asimétricas. Aquí he preparado dos. Así que, como veis, un montón de mecánicas aquí concentradas en el juego, que al final, en este modo, es al final un juego cooperativo. Y, bueno, aquí he preparado una partida para cuatro jugadores, pero solo os estoy enseñando dos. Dependiendo del número de jugadores, tendremos más o menos trabajadores listos para la acción. Además, cada una, como veis, es asimétrica en cuanto a los poderes. Estas tumbas las podremos usar para ganar ciertos poderes, ciertas fichas, evitar tiradas de dados, en fin, modificar un poco las mecánicas del juego hacia nuestro beneficio. Entonces, ¿el juego cómo va? Como digo, ¿cuatro rondas? En las rondas lo que vamos a hacer es una colocación de trabajadores. Vamos a empezar con una colocación de trabajadores. También he hecho aquí un setup. El setup es muy variable, como veis he puesto estas cartas aquí, pero hay un montón de cartas extra que le van a dar variedad. De hecho, según avanzan las rondas, van a añadirse otras cartas que van a cambiar un poco el mapa del juego. Pero lo que hacemos en nuestro turno es coger uno de los trabajadores y colocarlo en alguna parte del mapa. Dependiendo de dónde lo colocaremos, va a haber una acción y la acción se hace inmediatamente. Os voy a decir algunas de las acciones. Por ejemplo, las más sencillas son estas de aquí, donde ya en algunos sitios hay trabajadores, que nos van a dar el recurso que indica la zona. Nos van a dar diferentes tipos de recurso. Además, si colocamos a un trabajador al lado del trabajador de otro jugador, podremos compartir entre nosotros recursos y acciones. Nos viene bien también hacer eso. Además de eso, podremos colocar aquí para cambiar el orden de turno. Es cooperativo, pero puede interesarnos ir antes. Esta zona de aquí, que es una zona libre para conseguir recursos sin tener que cumplir lo que nos pide el mapa para colocarnos en las diferentes partes del mapa. Esta zona de aquí, también interesante, en la cual podremos volar, colocar dinamita en alguna vía de tren que sirve para que la inteligencia artificial le cueste más o no pueda pasar por esa zona. Y luego, sobre todo, lo más interesante es el tema de las diferentes cartas. Podemos colocarnos en estas cartas de líderes para conseguir nuevas acciones, nuevas ventajas. Y por aquí es donde conseguiremos los puntos de victoria. Podemos poner un trabajador en una de estas para intentar ganar los puntos de victoria que dan, pero tendremos que sacar una carta justo debajo, que es el contraataque que hace la inteligencia artificial del juego para impedir que ganemos esos puntos. Deberemos cumplir los objetivos. Una vez que nos ponemos, saldrá esa carta y debemos cumplir los objetivos. Como digo, esto todo es variable, va a ir cambiando mucho el juego, nos va a pedir recursos, nos va a pedir diferentes cosas. Si lo cumplimos, nos podremos llevar la carta, que serán puntos de victoria que avanzaremos para llegar a esos objetivos que tenemos en cada una de las rondas. Si no lo conseguimos, luego, posteriormente, nosotros o un compañero podrá venir, colocarse en la carta e intentar cumplir el objetivo para que nos llevemos la carta. Como veis, es cooperativo puro este modo. Tenemos que cooperar entre nosotros. Pero, sobre todo, lo que vamos a hacer con esos recursos, con esas tropas que vamos consiguiendo, es prepararnos para el ataque de los contrarrevolucionarios, que vendrá después. Una vez que ya hemos colocado por las diferentes zonas los trabajadores, que hemos ido haciendo acciones, que hemos ido ganando diferentes ventajas, va a tocar el turno a los contrarrevolucionarios. Escará una carta y nos dirá en qué zona ataca y cómo ataca. Aquí ya sí que no me voy a poner en detalles, porque sí que es un poquito más complejo el tema del combate. Es un combate con dados, con un montón de modificadores, de formas de impedir que nos ataquen. Si hemos puesto, por ejemplo, esto de las vías, si tenemos fichas para movernos, para escaparnos... Y bueno, eso va a cambiar un montón dependiendo de lo que salga la partida. Es una fase especial en la cual va a haber combates y tenemos que impedir o conseguir enfrentarnos a esos combates. Y después recuperaremos nuestros trabajadores, los que podamos recuperar, para volver a hacer esa colocación de trabajadores. En ese momento también veremos si hemos llegado al objetivo, si hemos conseguido ir avanzando en ese track de puntos de victoria, teniendo en cuenta eso, que tenemos que juntos cooperar y avanzar a esos diferentes tracks. Se cambiarán las cartas, porque irán cambiando según en la fase en la que estemos, pues irá añadiendo dificultad o habrá diferentes cambios y volvemos a empezar una nueva ronda. Esto, como digo, es el juego cooperativo. Es unas micropinceladas del juego. Como digo, no he podido jugar, no he podido prepararlo mucho, pero quería hacer el vídeo ya rápido, porque está la campaña. No quería que se me pasara la campaña. Lleva poquitos días para que echéis un vistazo. Pero os puedo enseñar también el manual para que veáis algunas cositas. Por ejemplo, estos son los diferentes poderes que tiene cada una de las facciones, que puede activar o puede dejar que otro compañero active si comparten casilla. Y luego lo de los modos de juego también muy interesante. Bueno, aquí viene el setup. El juego está perfectamente explicado. Yo le he pegado una leída, pero como digo, no he jugado. Aquí te dice el modo de juego contrarrevolucionario contra el resto de jugadores, que para eso usaríamos, o ese jugador usaría este tablerillo para llevar a los contrarrevolucionarios. Tampoco os he enseñado los otros dos. Aquí los tenemos. Los otros dos de jugador. Y luego también tenemos el modo un solo jugador. Aquí está, para jugar si queréis jugar de modo solitario. También, como buen cooperativo, también se puede jugar en solitario. Y os tengo que enseñar también, por supuesto, las minis. Os voy a enseñar un poquito las minis para que las veáis. Son minis hechas en impresora en casa, por lo que entiendo. Y aquí lo vais a ver. No es producto final, pero para que veáis un poco las posibilidades que tiene y cómo van a quedar. Se agradece mucho que Saúl se haya esforzado, Saúl y el equipo que hacen el juego, en tener también unas miniaturas para llamar un poquito más la atención en Kickstarter. Y poco más puedo decir del juego. Yo os recomiendo a entrar en el Kickstarter. Yo lo quiero jugar, de hecho lo voy a jugar, pero quería, como digo, ya hacer el vídeo rápido para que lo tengáis ahí y lo podáis ver. Y si os gusta lo que veis, si os gusta el manual, pues entrar, porque la verdad es que es un juego que se ve que está hecho con cariño y es un juego que habla de historia mexicana hecha por un mexicano y eso siempre se agradece que sean ellos mismos los que cuenten su historia. Y bueno, esta es la primera entrega de esta nueva sección. De hecho, ahora mismo no sé cómo la he titulado, porque he hecho el vídeo incluso antes de ponerle el título. Tenía varios ahí, pero bueno, ya cuando estéis viendo este vídeo el título estará puesto, estará abajo en el vídeo. Y si os gusta, si os parece que es interesante llegar a juegos de otras culturas, de otros países que comparten con nosotros el idioma, y muchos de vosotros, que además me veis, pues seguiremos haciéndolo. No solo trayendo juegos, trayendo prototipos, trayendo ideas, sino también entrevistando de vez en cuando a diferentes, como he dicho, desarrolladores o gente del mundo de los juegos de mesa de cada uno de los países. Así que si os gusta, dejadme abajo un comentario diciéndome qué os parece, dadme ideas para la sección. Yo creo que puede estar muy bien, quiero seguir con ella, me apetece un montón. Como digo, mi pequeño granito de arena. Se me abrieron mucho los ojos en la feria de ESEN y es mi forma de agradecerlo y de apoyar también la industria de los juegos de mesa fuera de España. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades.